Muchas gracias Esto, un poquito de música romántica, música del amor Esto suena y dice más o menos así Mi amor es pobre No tiene casa ni dinero Camina por las calles en el corazón tuyo Viviendo como un limosero Amame, por favor Hableme el corazón No es que me mata el silencio mientras callas No sé cómo pedirte más que no te vayas Si tú me has visto Cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyo Una casita pa' vivirla Mientras poco a poco sufro y me destruyo Amarte es mi pasatiempo Tuyo decirte como el viento Ignorando mis sentimientos Mientras yo muriendo Que duela nada Yo mismo me juré a olvidar que no tuve fuerzas Solo las tengo para amarte Amame, por favor Amame, por favor El corazón tuyo Yo mismo me juré a olvidar que no te vayas Yo mismo me juré a olvidar que no te vayas Yo mismo me juré a olvidar que no te vayas Y yo mismo me juré a olvidar que no te vayas Un día menos No sé cómo es el viento Y me juré a olvidar que no te vayas Muriendo Que duela nada La siguiente canción